Llega un hombre borracho a su casa y hace un escándalo en la puerta, queriendo entrar hasta que despierta a su mujer, quien va a la puerta y le dice ¡Qué bonito! Vienes a las 5 de la mañana ciego de tanto beber, ¿eh? Ahora te vas a quedar afuera por borracho. El hombre dice Está bien, mujer, pero tan siquiera tírame una manta, por favor. Y la mujer, que le da pena, le tira una manta por la ventana. El hombre dice Mujer, tírame una almohada también, si puedes. Y la mujer le tira una almohada. Mujer, pásame mi pijama, por favor. Y la mujer también le tira el pijama. Por último, el hombre dice Mujer, pásame la basura. Y la mujer, intrigada por este pedido, le pregunta ¿Y para qué quieres la basura tú? A lo que responde, aguantándose la risa Para no perder la costumbre de dormir contigo.